Hola Cuento Público, yo soy Cristina Alonso y esto es el Clima Político en FA. Oiga, qué cagado estuvo ayer que a mis amigos los diputados no los dejaron sesionar en Valles. Ellos iban bien contentos a pasear, que diga no, a trabajar y que los ciudadanos se manifiestan y los corren. Largo de aquí, tu ancho. Tú también, Rizó. A Canela, no lo hagas más difícil para todos. Ay, Citlalic, no lo hagas más difícil para todos. No pudieron presentar ni un tema ni los aumentos de Interapas. Con el escándalo de corrupción que envuelve al Congreso, ¿qué se podía esperar? Pero no todo fue diversión. Se haya hecho o no la sesión, a los potosinos nos costó 140 mil pesos. Y dos sacahuiles, aunque dicen que eso los puso Citlalic Sánchez. La verdad es que ya deberían de acabar con estas sesiones fuera de la capital, porque son un gasto que no sirve para nada. Si en serio quieren que los potosinos conozcamos la labor de los legisladores, lo que tienen que hacer es trabajar en programas para que nosotros los ciudadanos sepamos cómo exigirle a los diputados. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Cristina Alonso y que tenga buen fin de semana.